El Pleno Municipal aprueba definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana en el ámbito de Gasteluzar. Así se desbloquea una situación pendiente desde 1987. Ya veis que la operación, creo que desde todo punto de vista es importante. Desbloquea una iniciativa de construcción de vivienda que estaba parada y que estaba en una situación que no se puede aceptar. Reordena la calle, mejora accesibilidades al colegio y al edificio de Iparraguirre 2022. Crea un nuevo aparcamiento con 41 plazas que es mayor que el que se suprime. Y sobre todo es la llave para que se produzca esa permuta de terreno que se incorpora a la zona verde que ya tenemos. Además con esta aprobación definitiva se consigue desbloquear la permuta de terrenos que había pendiente con esta propiedad a favor del Ayuntamiento. Una parcela de 650 metros cuadrados y ya calificada en el plan general como de equipamiento. La idea del Ayuntamiento es llevar a cabo en esta parcela un aparcamiento soterrado. Asimismo el alcalde José Antonio Santano aprovechaba para dar a conocer que el Patronato de Deportes está trabajando para cambiar este mismo año el campo de fútbol de hierba artificial de Artía. ¿Y qué son estos cuatro edificios que veis? Por fin, yo diría, no definitivamente sino por fin, puesto que hablamos que viene desde 1987, ayer se hablaba en el Pleno por parte del Gobierno como bueno, pues es una ilusión. Bueno, yo creo que cuando algo lleva 20 años pues casi casi vamos a decir que por fin y menos mal que se ha hecho. Entendemos que es una zona a la que hay que darle una salida viaria con la dificultad de movilidad interna que tiene Irún y por ello insistimos en el acuerdo presupuestario en agilizar los trámites. El Partido Nacionalista Vasco ve en esta reordenación la salida a los problemas viarios del ámbito de Casteluzar. Este sería el camino para liberar y mejorar el tráfico interno del barrio de Artía.